El PSD GAPESO explicó y con motivo del comienzo del curso escolar el Real Decreto en el que se establecen los techos de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2020-2021. Estuvieron presentes el secretario provincial Rafael Rodríguez Villarino y los representantes institucionales de los socialistas orensanos en Madrid, el senador Miguel Bautista y los diputados Adolfo Pérez Avellas y Usia Tizón. Las nuevas becas del Real Decreto supondrán un aumento del importe total con respecto al curso pasado de un 22,6%, hasta alcanzar una cuantía de 1.900 millones de euros. El gobierno impulsa una política de becas y ayudas al estudio en la que, por un lado, se garanta que nadie abandone los estudios posobligatorios por motivos económicos y, por otro lado, se trata de asegurar la cohesión social de igualdad de oportunidades. Para eso, el Ministerio tuvo que reformar en profundidad el sistema de bolsa de ayudas al estudio con lo cual, por un lado, tuvo que incrementar la financiación de los presupuestos del Estado y también destinando una gran partida a bolsas concedidas por las forzas socioeconómicas. Por su parte, Rafael Rodríguez Villarino explicó hoy su visión de la crisis que está afectando al gobierno local. Lo que se está proponiendo es diálogo con todos los grupos políticos, incluyendo el Partido Popular, por supuesto, como, por cierto, está haciendo Pedro Sánchez en Madrid, cuando está a hablar con todos los grupos políticos, incluyendo el Partido Popular, para buscar unos orzamentos de país. Eso, básicamente, es de lo que se trata. E aquí, xa que estamos preguntando, aquí o único asunto real de importancia de calado non é un malentendido entre representantes del Partido Socialista, que non ten mayor relevancia, sino como é posible que se mantenha un gobierno desta cidade, nas circunstancias nas que estamos, como é posible que Feijó, como é posible que Manuel Baltar, mantenha un gobierno e que salga a Floramoure a dicir que o facto está vixente, moi vixente, e que facan por intereses racionales. Eso é algo realmente relevante.